Día 22 de febrero, fiesta de la Cátedra de San Pedro, del Evangelio de Mateo 16, 13, 19. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos quién dice la gente que es el Hijo del Hombre. Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. La fiesta de la cátedra de San Pedro, apóstol, aquel a quien el Señor dijo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En el día en que los romanos acostumbraban a recordar a sus difuntos, se celebra la sede de aquel apóstol cuyo sepulcro se conserva en el campo vaticano, y que ha sido llamado a presidir en la caridad a toda la iglesia. Hoy el Señor hace una doble pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Y quién dices tú que es Jesús? En tus círculos de relaciones, en el trabajo, con los vecinos, en la diversión, nos podemos encontrar con todo tipo de respuestas sobre quién es Jesús. Igual igual que cuando Jesús lanzó la pregunta a sus discípulos. Pero ahora te mira a los ojos, hace silencio, y dulcemente te pregunta, ¿Quién soy yo para ti? ¿Qué significó en tu vida? Y nuestra respuesta puede ser algo aprendido de memoria y repetido rutinariamente, o podemos dar una respuesta que sea auténtica profesión de fe. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pedro dejó salir lo que llevaba en el corazón y lanzó la respuesta. Cuando se vive al lado de Jesús, cuando sus palabras llenan de sentido tu existencia, cuando la visión de la vida cambia porque Jesús te ilumina y te muestra otra forma de mirar, entonces no queda otro remedio que exclamar como Pedro, eres mi Señor, mi Dios y mi todo, el Hijo de Dios vivo. Aceptar a Jesús como nuestro Señor es aceptar el amor eterno del Padre que nos regala la presencia de su Hijo en medio de nosotros. A lo largo del día de hoy, con toda seguridad, te vas a tener que pensar una respuesta sobre Jesús, porque defiendes la verdad y te cuestionarán tu fe, porque defiendes la vida, te llamarán obsoleto o estancado, porque te muestres pacífico, cuestionarán tus valores, porque excusas al que se equivoca, te clasificarán como ignorante. Preparate, ¿quién es Jesús para ti? La verdad, la vida, la paz, el perdón, eres mi Dios y Señor. Preparate, te lo van a preguntar. Recibe la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.